El Pequeño Gran Rey Hoy presentamos Leyes Buenas, Leyes Malas Ven, manabundo, vamos a comprar, Luces Aquí tiene, querida señora Son 275 monedas de oro, gracias Volveré en un momento, si no le importa ¿Y qué quieres tú? Deme una barra de chocolate Son dos monedas de oro, ¿las tienes, rapaz? Oh, un momento Aquí tiene Aquí solo hay una moneda y media de oro No es suficiente Ah, cortesía de la casa, madame Mis respetos a su esposo Oiga, ese es mi chocolate Este gusano asqueroso va a lamentar esto Mira Clu Clu, ese mono de allá parece un pequeño dictador ¿Qué es un dictador, Macius? Lo contrario a mi padre y a mí Es un mono, un rey que piensa solo en sí mismo y encarcele a la gente sin razón ¿Pero tú lo hiciste con el general? Pero no fue sin razón, él hizo cosas malas ¡Hey, chicos reales! ¡Hola, Macius! Damos algo y recibimos lo que necesitamos ¡Qué locura! ¡Hagamos lo mismo! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Majestad, Majestad, Majestad Yo solo quería informaros que las citas sin programar son... ¿Qué hacen estos niños aquí, Majestad? Esto es romper el protocolo Queridos súbditos, quisiera implantar una nueva ley ¿Qué está pasando aquí? De ahora en adelante se suprime el dinero ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? Cada uno dará lo que tiene y recibirá a cambio lo que quiere La ley tendrá efecto inmediatamente ¡Oigan, vamos de compras! ¡Ay, Rey Macius, se lo ruego, piense en las consecuencias! Esto significa la ruina de la economía El caos, un caos general ¡Ay, mi precioso dinero! No vale nada Es dinero del monopolio Y ahora, el pequeño superestrella suprime el dinero ¿Se ha vuelto loco o qué? ¿Quién se ha creído que es? Escúchame bien, amigo Y haz exactamente lo que voy a decir Sí Pero claro que sí, Majestad Quiero decir... General Obedece las órdenes de Mas Ahora sí, no entiendo nada No preguntes nada, solo confía en mí, eso basta Queremos una de esas salchichas para vagabundo Son muy caras, lo siento, son de jabalí No importa ¿Cómo? Ajá ¿Quieres pagar con eso? Con una resortera casera Perfecto, por eso les puedo dar nada ¿Quieren que se los envuelva? También les daré dos canicas Esto se está poniendo bueno En ese caso, a cambio, les daré un kilo de nada Pero la ley dice que demos lo que podamos No me importa lo que dice la ley El reyesito ha perdido el juicio Tendré esas salchichas Aún sin dinero Tu padre se veía muy bien ¿Y quién es esa señora tan linda? Ella era mi madre Yo también perdí a mi mamá Pero bueno Por eso es que los amigos son tan importantes ¡Oigan! ¡Alto ahí! ¡Déjenos tranquilos! ¡Son mis amigos! Macius, nadie te toma en serio No hacen caso a tu nueva ley ¿Qué? Nadie cambia nada Se ríen cuando vamos